¿Qué es el Banco de Germoplasma de Valcarce? Estamos trabajando en forma, digamos, mancomunada con el Banco de Germoplasma de Valcarce. Como son papas andinas, solamente se pueden multiplicar en estas áreas. Todos los años multiplicamos porque esta semilla no se da en Buenos Aires, donde está el Banco de Valcarce. Sino que se produce y expresa todo su colorido, todo su potencial productivo acá en Abrapamp especialmente. Y la idea es regenerar este material porque no nos olvidemos que es un tallo modificado. Entonces, la papa no se siembra de una semilla botánica, sino que más bien se multiplica a través justamente de tubérculos. Y estos tubérculos se los siembra, se cosecha, se hace algunas evaluaciones que nos interesan de algunos genotipos. Entre papas comerciales y papas andinas, acá tenemos 106 genotipos. Esto lo estamos trabajando juntamente con el ingeniero Faygol y la doctora Massa, que en forma permanente estamos vinculados, ya sea por alguna información que ellos tienen de este material que nos sirve mucho a nosotros para los productores de la puna. Esa multiplicación que se hace acá en Abrapampa, a ellos les sirve bastante para conservar este material, porque por más que vemos algunos materiales que tienen tamaño chico, sirve para hacer algún mejoramiento en algún momento que algún investigador quiera realizarlo. Hay un grupo de estas papas que han sido estudiadas por la gente de Balcarce, que sirve para la industria, cinco variedades precisamente. Eso ya llegó hace seis años con un proyecto que los productores de la puna están produciendo ese material y lo están comercializando justamente para hacer los snack. Entonces esa es una de las potencialidades que tiene este material y donde es muy requerido. Lo que por ahí nos faltaría es que se vayan sumando algunos productores y uno de los problemas que teníamos para que ellos sigan ampliando superficie fue de que no se cuenta con una semilla que prácticamente garantice una buena producción. Generalmente se estaba usando semilla, papa consumo, entonces por ahí de la que quedaba se podía utilizar para multiplicarlas. Nosotros ahora también pasamos a otra etapa que es micropropagación de papas in vitro. Bueno, acá nos garantizamos la sanidad, virosis por una parte y otra que es una plaga clave que es el insecto que muchas veces va en la semilla cuando se siembra. Ya es una semilla mucho más controlada, manejada y seleccionada como semilla. Como les decía en principio que por ahí el productor usa mucho la papa consumo. Entonces a través de la micropropagación y luego de esta micropropagación generar nuestras propias papas en el invernadero, que también es condiciones controladas, recién vamos al campo, multiplicamos por primera vez y desde ahí el productor tiene estos tubérculos que son semillas y que lógicamente le va a rendir más este material que lo que se usaba anteriormente como papa consumo. Gracias. 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 Gracias.